Ok Ahora vamos a ver un poco No hay un menudo, vale Quedo con el cable conmigo QuickTime Me dejo Tu sube Mi arriba Mañan en mi asalto Salao Tu fraude Me dejo Me dejo La sentencia Me dejo Conmigo Ya Conmigo Una Un beso Una Unj upset Si Esto es una ¿Era ¿Atenemos a la compra? No ¿Cómo? Está contento. Está contento. No. Es que pueden ser duro. voy a la ir chile a allenó nah bro bro Así es ¿Puedo ir a la casa? ¡Venga! 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 ¡Venga si te vas a ir a la otra vez si te vas a ir a la otra vez hey, vay, vay vay, vay, vay vay, vay, vay vay, vay vay, vay ¡Suscríbete al canal! ¡Gabra para! Ok, fine. Joges apart. Dej! Dej, dej. Dej, dej. Dej, dej. Ok, fine! Just let's go there. Let go. Go ahead. Trust you. She's doing it. YouSerious. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.